Manos a la obra Tengo acá una cebolla morada picada muy chiquitita Tengo 200 gramos de carne de vacuno bajo en grasa Y la misma cantidad de carne molida de pavo Perejil o cilantro picado fino Este es un estupendo diurético natural para todas las que retienen líquido Esto es muy bueno Un huevito Harina de avena Esto es a gusto de cada uno, a mí el ajo me fascina Ajo Revolvemos bien Agregamos sal Y un toque de comino Ahora sí que sí metemos las manos en la masa Aplastamos bien Y podemos comenzar a armar ¡Gracias! 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 Es momento de agregar esta salsa exquisita que tengo Con tomates naturales picadas chiquititas Aquí se van a terminar de cocinar nuestras albóndigas Tengo aquí un rico orégano fresco Un poquito de tomillo ¡Scooby-doo-pam-pam! Y la cosa suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!